Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. Hace poco desde Romania, un miembro de nuestra familia Invemania me recomendó este tema y la verdad me pareció muy interesante porque uno de los grandes objetivos de nuestra comunidad es atraer a más personas de la economía tradicional a nuestro mercado. Es por eso que en esta entrega vamos a analizar los pros y contras de adoptar las criptomonedas en nuestros negocios. ¡Comencemos! Bienvenidos a Ivemania, yo soy David Flores y como te he comentado en anteriores ocasiones una manera muy fácil de fortalecer tus inversiones es promocionar y atraer a más personas a nuestro mercado cripto. Por eso es que antes de comenzar quiero invitarte a que compartas esta entrega entre tus amigos o entre los dueños de algún tipo de negocio que conozcas, ya que con esto vas a ayudar a que más personas puedan resolver sus dudas e incertidumbres sobre esta fantástica revolución, pero sobre todo vas a contribuir a que nuestra comunidad esté en constante crecimiento. Recuerda que finalmente más usuarios significa mayor valoración de las monedas y por ende un mayor crecimiento en tu portafolio. Muy bien, luego de esta invitación ahora sí arranquemos con esta cuenta regresiva del top 8 de los beneficios de las criptomonedas en tus negocios. El beneficio número 8 que he identificado dice así No necesitas ser un experto en criptomonedas para adoptar esta tecnología en tu negocio. Yo calculo que en promedio una persona después de dedicarle entre unas 40 y 50 horas de aprendizaje, digamos a través de lecturas, videos o audios, puede comenzar a sentirse cómodo con esta tecnología. O sea que en términos prácticos esto significaría que al principio, digamos, esa persona necesitaría una o dos horas por día para que, digamos, esté dedicado y ya luego de una semana ya podría tener los conocimientos básicos para comenzar a operar en criptomonedas en el negocio. Y luego lo que siempre obviamente voy a recomendar es que, como lo he hecho en anteriores ocasiones, es por lo menos dedicarle al menos 20 minutos diarios para que tu curva de aprendizaje siga en aumento y aproveches todas las herramientas disponibles obviamente para tu negocio. Afortunadamente, pues actualmente estamos en la era en las que Google y YouTube son finalmente nuestros mejores maestros sin ni siquiera salir de la casa y además actualmente dependiendo de la disponibilidad de tu país, tienes empresas como por ejemplo BitPay que trabaja con Bitcoin Cash o también por ejemplo como Coinbase que obviamente es muy popular ya en nuestra comunidad para que obviamente puedan guiar a esos nuevos usuarios paso a paso durante todo este proceso y además pues ofrecen un excelente servicio al cliente para configurar la plataforma específicamente para la empresa que lo está requiriendo. El séptimo beneficio es aceptar cripto. Finalmente no va ni a disparar ni a quebrar tu negocio. La verdad es que menos del 1% de la población mundial usa criptomonedas en sus transacciones diarias. Entonces, a menos que obviamente tu negocio concentre toda su operación en Bitcoins por ejemplo, lo más probable es que por lo menos al principio ni siquiera vas a ver ningún tipo de cambio digamos en las finanzas o en la estructura financiera de tu establecimiento. Ahora, finalmente pues también ten en cuenta que cada vez habrá más personas usando criptomonedas. Recuerda que lo mismo sucedió con PayPal a principios de los años 2000 que casi pues nadie la conocía para ese momento y hoy es un gigante de los pagos en Internet. Así que por ahora el Bitcoin o las criptomonedas ni van a salvar tu negocio, digamos ni van a salvar un negocio moribundo, ni mucho menos lo van a quebrar. Finalmente, lo que sí va a estar haciendo es ir preparando, obviamente tú si terminas adoptando esta tecnología en tu negocio es ir preparando los procesos financieros para que aproveches tempranamente los beneficios de cuando esta revolución realmente explote masivamente en tu ciudad. Por ejemplo, cerca de mi casa yo frecuento un restaurante vietnamita que acepta Dash y Litecoin como medios de pago y hablando con su dueño, él me comenta que en realidad todavía sus clientes no solicitan masivamente estas dos plataformas para pagar el servicio, pero él dice que se está preparando desde ahora para que cuando llegue esa explosión de uso masivo, él pueda aprovecharla desde el principio y darle un mejor servicio a sus clientes. Creo que eso es realmente pensar con mucha inteligencia. Muy bien, el sexto beneficio dentro de este top 8 es el siguiente. Las criptomonedas han demostrado ser muy exitosas para los proyectos sin fines de lucro. Si realmente tú no tienes un negocio lucrativo como tal, pero con tu comunidad están diseñando proyectos sociales o sin fines de lucro. Las criptomonedas han demostrado ser una excelente herramienta para promocionar los proyectos, pero sobre todo para buscar donaciones por parte de agencias de cooperación, ONGs o incluso donantes en general. Por ejemplo, analiza la experiencia que tuvo Wikileaks hace unos años con el uso del Bitcoin para mantener vivas las donaciones públicas cuando los bancos les cerraron las puertas y con esto pues pudieron mantener a flote su plataforma obviamente en funcionamiento. E incluso hace dos semanas Request Network anunció una alianza con Wikipedia para recaudar las donaciones de esta plataforma. Recordemos que Request Network es una plataforma descentralizada de pagos basada en el ecosistema de Ethereum especializada en solicitud de pagos. Muy bien, el quinto beneficio dentro de esta cuenta regresiva dice así Tu negocio no estará expuesto a la volatilidad. ¿Qué significa esto? Si eres nuevo en nuestra comunidad, pero obviamente has seguido el precio del Bitcoin en los últimos meses o incluso en los últimos años, has podido notar que realmente no solamente el Bitcoin, sino las criptomonedas en general, tienen una alta volatilidad que puede obviamente ser muy buena para las personas o muy atractiva para los inversionistas de alto riesgo pero obviamente esto no es un atributo muy positivo para los dueños de un establecimiento ya que, por ejemplo, si tú eres dueño de un negocio y tú vendes un artículo en 100 dólares pues obviamente tú vas a querer que siempre esos 100 dólares en Bitcoin se van a representar dentro de tu negocio. No quieres tener esa incertidumbre porque no vas a querer que mañana esos 100 dólares en Bitcoin realmente representen 80 o 50 dólares en Bitcoin por la fluctuación del mercado. El dueño de un negocio pues necesita sentirse seguro que ese medio de pago que está utilizando no afectará su nivel de ganancias. Afortunadamente este problema se puede resolver muy fácilmente precisamente con plataformas de pago como BitPay que te estuve comentando anteriormente y con Coinbase, la versión de e-commerce ya que tienen plataformas para convertir Bitcoin a dólares o digamos en este caso también a euros de forma instantánea, lo que significa entonces que cuando digamos tú aceptas un pago de 100 dólares como el ejemplo que les estaba dando en Bitcoin, independientemente de la fluctuación del precio de manera automática el software, el programa del dispositivo lo pasará a dólares y por tanto el riesgo de la volatilidad del precio va a ser obviamente cercana a cero. Ahora, yo sé que también puedes estar preguntándote, pero ¿qué pasa si el Bitcoin cae demasiado? El sistema siempre ajustará el precio de tus productos en Bitcoin para garantizar que si el artículo por ejemplo cuesta 100 dólares, siempre recibas esa cantidad en Bitcoin. Muy bien, ahora veamos el beneficio número 4 que en realidad es una pregunta que tengo para ti. ¿Tú quieres ser un líder innovador de tu industria o un rezagado? Para ser honestos, la mayoría de las personas en el caso del internet no incorporaron el Facebook, el Instagram o el Twitter porque vieron la ventaja competitiva del uso de las redes sociales desde el comienzo. La mayoría en realidad, digamos, crearon canales o cuentas en estas plataformas porque ya vieron que todos los demás lo estaban haciendo y quisieron tratar de aprovechar al menos un poco de lo que quedaba de esos beneficios de estas redes sociales. Es decir, fueron finalmente unos rezagados. Por eso, los que sí se arriesgaron desde el comienzo han aprovechado la potencialidad de las redes sociales para incrementar sus ventas, pero sobre todo previendo el cambio de generación donde en estos momentos los millennials realizan la mayoría de sus decisiones de consumo a través del internet. Pues bien, ahora las criptomonedas te están ofreciendo una segunda oportunidad para dejar de ser rezagado y convertirte en un líder en tu industria. Yo estoy completamente convencido que en 10 años la mayoría de las empresas aceptará Bitcoin, por ejemplo, y entonces veremos los billetes o monedas en los museos y las tarjetas de crédito serán entonces los nuevos billetes que ya casi no utilizamos en realidad. Además, porque en 10 años, para que lo tengas muy presente, la llamada generación Z o iGeneration, que es la que le sigue a la generación de los millennials, ya estará con capacidad adquisitiva para consumir y ellos solo pensarán en términos de criptomonedas. Así que piensa en esa situación. Entonces ya es cuestión tuya de ser un innovador como, por ejemplo, el dueño de mi restaurante vietnamita favorito, o esperar 5 o 10 años para volver a preguntarte de por qué no adopté las criptomonedas desde el comienzo, por qué no me arriesgué cuando en realidad no iba a perder mucho a pesar de las potencialidades que le vi a esa adopción y ahora es mi competencia la que nuevamente se está beneficiando de una decisión temprana. No solamente para el tema de las criptomonedas, en general siempre recuerda autoevaluarte haciéndote la pregunta de ¿soy un rezagado o un innovador en mi área comercial? Esto te va a ayudar siempre a estar a la vanguardia y a ser cada vez más competitivo. Muy bien, ahora veamos el beneficio número 3. Las criptomonedas pueden darte publicidad extra e imagen fresca que tal vez tú no habías contemplado. Como puedes ver en esta imagen, el Bitcoin fue la segunda noticia más buscada a nivel mundial en Google, lo cual demuestra su nivel de exposición mediática. Tal vez puede sonarte un poco trivial este argumento que te voy a dar, pues porque obviamente es un impacto que no puedes, digamos, desde el principio hacer una cuantificación clara, pero cuando haces alianzas comerciales con criptomonedas, automáticamente estás obteniendo publicidad gratis, ya que ahora estas plataformas van a anunciar que tu negocio está aceptando su moneda como medio de pago e incluso los usuarios de las criptomonedas van a también hacer una promoción de ese nuevo servicio en tu negocio en sus redes sociales. Y todo esto es finalmente publicidad gratis para tu negocio. Recuerda que los usuarios de criptomonedas son antes que nada creyentes de la tecnología del blockchain y la mayoría pues también son inversionistas, así que ellos van a ser los primeros en apoyarte para hacer crecer la comunidad y por ende sus inversiones. Entonces es una interacción y un apoyo donde todos finalmente van a ganar. Por ejemplo, si tú tienes un café, un bar o un restaurante, el adoptar criptomonedas puede ser incluso una excusa para realizar eventos o reuniones en torno a la promoción de esta plataforma y fortalecer la comunidad que se va a traducir desde tu punto de vista o de tu lado comercial en mayores ventas de las personas que asistan a estas actividades en tu establecimiento. Además, el aceptar la innovación en tu establecimiento, por más que digamos estés en una industria muy tradicional o con poca tecnología, de seguro la imagen de tu negocio se va a ver más fresca y va a llamar la atención de toda la comunidad dentro de todo ese mar de opciones iguales por ser una industria muy tradicional o muy clásica, sobre todo captando el interés de como te venía comentando las nuevas generaciones que son finalmente las que van a garantizar un consumo sostenido en el futuro. Muy bien, ahora veamos el beneficio número 2 dentro de este top 8 y esta cuenta regresiva. Además de ser plataformas rápidas y fáciles de usar, las tarifas por transacciones son infinitamente inferiores a las que tú tienes que pagar con métodos tradicionales de pago como por ejemplo las tarjetas de crédito que normalmente te van a cobrar entre un 2 a 3 por ciento por venta y no puedes ver ese dinero sino hasta fin de mes. Entonces obviamente siempre eso es una carga financiera para tu negocio. Por ejemplo sistemas de pago como Paypal o Square pueden darte el dinero mucho más rápido pero te van a cobrar un promedio de 6 por ciento por venta. Entonces cuando tú ves plataformas de criptomonedas que incluso te ofrecen un 0 por ciento de costo por transacciones, pues puede ser una muy buena razón para querer adoptar el blockchain en tus negocios. Muy bien y el último gran beneficio de este top 8 de las bondades de aceptar criptomonedas en tus negocios es el siguiente, la personalización como fórmula para empoderar tus clientes. ¿Qué significa esto? He puesto esta razón como el beneficio número 1 porque estoy completamente convencido que la personalización es el futuro de cualquier negocio independientemente de la industria. Solo para darte un ejemplo, hace 15 años la empresa Nokia era la reina de las telecomunicaciones y ahora lo son Samsung con el Galaxy y iPhone, o sea Apple con el iPhone. ¿Pero por qué sucedió esto? ¿Qué pasó en esa transición? Por el tema de la personalización. Estas empresas entendieron que nosotros como clientes queremos sentirnos únicos con características y patrones muy diferentes entre sí de consumo. Por eso es que tú ves digamos un celular como los de ahora, como un iPhone o como un Galaxy que está diseñado solo para ti, con las aplicaciones y la información que a ti te gusta y que tú necesitas. Entonces si alguien en estos momentos agarra tu celular y trata por ejemplo de acceder a Facebook o trata de hacer una compra en Amazon, hacer cualquier tipo de operación en tu celular va a tardar mucho más de lo que tú podrías hacerlo y obviamente asumiendo que esa persona podría burlar tu código de acceso. Este concepto de la personalización está presente en casi todas las marcas exitosas en la actualidad. Entonces tú ves que ahora puedes por ejemplo crear tu propio carro personalizado de Mercedes a través de su página en internet donde puedes escoger el tipo de color, la cojinería, los frenos, en fin las características que tú deseas sin ni siquiera salir de tu casa, es decir de tu computadora tú puedes hacer todos estos cambios o incluso no sé si recuerdan también la marca Coca-Cola hace poco hizo también un tipo de publicidad en la que ponía los nombres en las latas de los refrescos de cada una de las personas, es decir los nombres más populares y con esto cada persona como que se sentía único con su propia lata de Coca-Cola. Esto da obviamente ese sentido de este producto ha sido diseñado solo para ti. Entonces como hacia la personalización está yendo al mercado, tú como dueño de negocio deberías adaptarte a las nuevas dinámicas y ofrecerle a tus clientes todos los medios de pago posibles. Pero vuelvo y repito, esto no significa que por ejemplo si no adoptas el Bitcoin en estos momentos tu negocio se va a quebrar, obviamente no, pero si estarás fortaleciendo tu clientela con nuevas alternativas que de seguro tu competencia en estos momentos no ha contemplado haciendo la experiencia en tu negocio mucho más amigable y por tanto empoderando a cada uno de tus clientes. Muy bien y como conclusión me gustaría compartirte entonces los retos que también tienen las criptomonedas para ser adoptadas finalmente en los negocios tradicionales. El número uno es la falta de conocimiento y promoción sobre esta tecnología ya que pues está creando barreras de entrada a la masificación de su uso pero si lo analizas es lo mismo que pasó digamos con el internet al principio cuando obviamente todos tenían miedo de esta nueva tecnología pero en últimas pues tú no necesitas digamos saber cómo funciona un computador o un servidor para aprovechar las bondades de la red. Lo mismo sucede digamos que tú no necesitas saber cómo funciona el motor de tu carro para saberlo manejar, por eso es clave que poco a poco vayas aprendiendo sobre esta fantástica revolución y aquí en internet pues vas a encontrar material infinito para que aprendas desde casa y por ejemplo te recomiendo para quienes están arrancando en esta revolución las cripto clases de nuestro canal. Otro gran reto es la seguridad. Se alega que muchas plataformas cripto pueden ser víctimas de hackeos pero para ser sinceros ¿qué plataforma tecnológica es completamente segura? Es decir, hemos visto que bancos, empresas de tecnología, seguridad, informática o incluso el Pentágono de los Estados Unidos ha sido víctima de hackers por tanto en vez de rechazar el blockchain con este argumento de vulnerabilidad lo que hay que hacer es fortalecer esta innovación porque de seguro nos brindará mejores herramientas de seguridad que las que nos puede dar en la actualidad las plataformas que tenemos y finalmente en la mayoría de los países no tenemos una regulación en materia de criptomonedas pero eso no significa que lo que puedas estar haciendo en tu negocio con la utilización de las criptomonedas sea ilegal parte de esa lentitud en la legislación se debe al lobby de los sistemas bancarios que en su mayoría ven con mucho temor estos nuevos sistemas de envío y de pago de dinero que finalmente pues pueden afectar sus negocios es decir, los negocios de los bancos que obviamente son muy poderosos en nuestros países pero en tu caso específico como dueño de negocio no estás haciendo nada ilegal y por el contrario estás abriendo la puerta anticipadamente a la innovación para que cuando llegue la legislación en esta materia pues puedas obviamente estar ya preparado y listo para aprovechar la masificación del uso de las criptomonedas las cuales de seguro generarán un impacto positivo en las ventas de tu establecimiento si estás interesado en adoptar criptomonedas como medios de pago en tu negocio yo te recomendaría explorar opciones de fácil acceso y seguras como por ejemplo Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Ripple, Stellar Lumens, Dash o Monero por ejemplo como yo sé que ahora voy a tener muchas personas molestas porque pues no mencioné tal vez la moneda favorita de ellos que en realidad tienen razón porque pues tenemos muy buenas opciones en la actualidad en nuestro mercado pero si eres nuevo y estás interesado pues deberías entonces comenzar buscando información entre tus amigos de confianza que tal vez tengan más información sobre esta revolución o tal vez la persona que te recomendó este video y además recuerda que siempre vas a poder explorar internet y hacer tu propia búsqueda o por ejemplo ir a páginas como commerce.coinbase.com para que encuentres la plataforma que mejor se ajuste a tu negocio muy bien, espero entonces que toda esta información haya sido de gran utilidad especialmente a los dueños de negocios tradicionales que pues tal vez han estado escuchando por ahí sobre las criptomonedas, el mercado cripto y el blockchain y han pensado en la posibilidad de adoptarlas como medio de pago pero pues no saben por dónde arrancar no saben cómo hacerlo y a los demás me gustaría conocer tu opinión me gustaría saber qué beneficios adicionales le encuentras a las criptomonedas en los pequeños negocios o definitivamente ves que pueden ser más bien un problema estaré atento a todos tus comentarios en esta entrega y en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchas gracias por tu interés y nos vemos en el próximo cripto análisis chao y nos vemos en el próximo cripto análisis